Yo, the remix baby, no, 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 combo dominicano, no, 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 la clave, yo, na, 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 Tengo una libreta que en letras no caben, asaturado ya no entran frases, ni palabras que solamente aman de ti, baby. Sueño que tengo los trujos pa' enamorarte, que tengo los pasos pa' conquistarte, para amarte, para que te fijes en mí. Ya no sé cómo estar a tu lado, me he inventado miles de cosas, pero no he logrado, estoy desesperado. He compuesto un mar de canciones, pero he naufragado, y tu vista me ha atrapado, y te juro, mi amor, y que todo he tratado, pero he fracasado. No, ¿cuál es el secreto? Yo quiero la clave, dame los detalles para enamorarte. Quiero un trocito de tu corazoncito, y por favor no, no, no me niegues. Solo un besito, aunque sea chiquitito, por favor te lo pido, que sea un tantito, dame ya la clave, para enamorarte. Por favor, y no, no, no me niegues tú, cariñito. Dame ya la clave, mujer. Esto me gusta, mami. I like it. La clave. Si quien llegó, yo soy yo, el canva dominicano. Fuego, fuego. Oye, mami, a mí me gusta el flow del combo dominicano. Ay, morena, me tienes loco cuando me miras, no te imaginas cuánto me gustas, tú a mí me gustas. Dame la clave para ganarme todos tus besos, es lo que pido, ven, dame besos, yo quiero un beso. Ay, morena, tú no sabes que me muero, por tocarte, suavecito, tú conmigo, necesito urgentemente, más de ti, no. Cuál es el secreto, yo quiero la clave, dame los detalles, para enamorarte. Quiero un trocito de tu corazoncito, y por favor, no, no, no me niegues. Un besito, aunque sea chiquitito, por favor, te lo pido, que sea un tantito. Dame ya la clave para enamorarte, y por favor, no, 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 no me niegues. Un cariñito, déjame ya la clave, mujer. Sí, cuando los días, mami, sueño con poderte abrazar, baby. Pero no encuentro ese secreto, para poderte amar. Cuál es el secreto, yo quiero la clave, dame los detalles, para enamorarte. Yo quiero un trocito de tu corazoncito, y por favor, no, no, no me niegues. Solo un besito, que sea chiquitito, por favor, te lo pido, que sea un tantito. Dame ya la clave para enamorarte, por favor, no, 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 no me niegues. Tu cariñito, dame ya la clave, mujer. Tengo una libreta que en letras no caben. Hasta tu rado ya no entran frases, ni palabras, que solamente hablan. E konsensas. E rel Subtitulado por Jnkoil